¿Qué te impide saltar más allá de tus límites? De eso quiero platicar el día de hoy, un poquito darles una probadita de lo que vamos a ver el día domingo sobre esta clase, vivir más allá de las distracciones. Bueno, esta clase de salta más allá de tus límites está basada en el libro de Gary, vivir más allá de las distracciones. Y se va a poner muy interesante, se va a poner muy, 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 muy interesante. Permítanme ver aquí qué puedo agregar, qué más puedo agregar, qué más puedo agregar a mi vida. Ok. Me gustaría, de ser posible, que me digan quién está viéndome. Bueno, ya creo que hay alguien viéndome. Gracias por estar aquí. Bueno. Esta clase me emociona mucho. Esta clase es algo, es una de las energías que ha estado allí queriendo salir. Es una de las clases o algo de lo que quiero compartir, era de algo que yo quería hablar desde hace mucho sobre este tema de los implantes distractores. ¿Y sobre qué es lo que te limita, de alguna forma, a alcanzar tus metas, a alcanzar lo que has elegido? El dinero, la relación, cualquier cosa que hayas elegido y no has alcanzado, de alguna forma hay estas cosas que te limitan, estas emociones que te limitan, estas situaciones que te limitan. Ejemplo. ¿Cuánto has reconocido que por miedo no haces o no vas por aquello que amas o por aquello que dices que eliges, por miedo? ¿Qué de lo que has elegido o querido actualizar en tu vida no lo has elegido por la duda? ¿Por qué dudas de que vaya a funcionar? ¿Por qué dudas de que vaya a hacer lo que imaginas? ¿O por qué dudas que tengas las habilidades? ¿O por qué dudas? Entonces, ¿qué tanto usas la duda en tu vida para no ir a obtener o recibir lo que has elegido? Ya sea dinero, ya sea trabajo, ya sea un carro, ya sea... Date cuenta que sí existen, o sea, sé consciente de que sí existen cosas que no te permiten avanzar con facilidad hacia lo que has elegido. Amor, relación, dinero, casa, lo que quieras en tu vida. Lo que hayas elegido en tu vida, hay estas barreras, estos muros, o estas emociones, o estos sentimientos que te impiden avanzar con facilidad aquello que has elegido. Ya dijimos la duda, ya dijimos el miedo, y ahora también hay ciertas emociones, ciertas reacciones que te hacen no estar consciente, no estar en la acción, sino reaccionando. Como ejemplo, la ira. ¿Qué podrías reconocer, o de qué te podrías dar cuenta? ¿Qué es lo que activa la ira, el enojo? ¿Qué hace que se active eso? Y es curioso porque he estado platicando con ciertas, algunas personas, unas amigas, amigos, y está este punto en el que reconocemos que hay personas que nos irritan. Que hay personas, por las actitudes que tienen estas personas, nos irritan. Ya sea que estén no siendo o haciendo lo que para nosotros es correcto, y cuando la persona no está siendo o haciendo lo que para nosotros es correcto, nos enojamos, nos molestamos. Por ejemplo, si la persona no recoge su plato, si la persona no la abastraste, si la persona no llega a la hora que tú le dijiste que llegara, si es un impuntual, y tú tienes la puntualidad como algo muy importante y significativo, entonces la puntualidad para ti es muy valiosa, pero para la otra persona no es valiosa, y no llega temprano, y eso te molesta, eso te encabrona. Entonces reconoce que hay ciertos impulsos, ciertas situaciones, que de alguna forma te hacen reaccionar. Entonces, la invitación es a reconocer qué es aquello que, o aquellos botones, es que cuando alguien los presiona, nos hacen reaccionar, nos hacen enfurecer, o nos hacen tener pena, etcétera, etcétera. Permítanme. Ok, muy bien. Ah, sí. Ok, gracias. Entonces, la invitación es a reconocer y ser consciente que sí hay ciertas acciones, emociones, situaciones, que activan estas reacciones, o estas emociones, como el enojo, la culpa. Wow, la culpa. Esa es otra de las cosas que se prenden sin que tú las elijas, simplemente se prenden. ¿Cuándo se prende la culpa en ti? Ejemplos. La culpa se presenta en ti, o se activa en ti, cuando haces algo que juzgas que no debiste haber hecho. Entonces, hay un juicio, y es muy rápido ese juicio, que hace que tú sientas culpa. No debí haberle hablado así a esa persona, no debí haber hecho eso, no debí haberme robado esa manzana en el supermercado, no debí haber mentido, no debí haber... Entonces, date cuenta que también hay situaciones en las que te juzgas y se prende, se enciende ese botón en ti. Digamos que este, por ejemplo, este serías tú. Estás botana. Bueno, hay ciertos botones que si los presionas, pues, pasa algo contigo. O te calientas, o te enfrias. Sí, es del control del mini split. Lo curioso, es que, de alguna manera, tú, sí sabes, qué cosas activan la emoción y te hacen reaccionar. Wow. Y eso lo haces de forma involuntaria, no lo haces de forma consciente. Alguien te dice algo y reaccionas. Ya sea, con tristeza, con culpa, o te dices algo y reaccionas con tristeza, con culpa, o con pena, vergüenza, etcétera. Entonces, reconoces que hay ciertas impulsos que hacen que reacciones. Sin embargo, también hay ciertos puntos que no reconoces o no has visto que están en ti que se activan. Pero no los ves. Tienes muchos implantes que tú no sabes o no te das cuenta cuando se activan, solamente te das cuenta cuando estás reaccionando, cuando estás enojada, cuando estás celosa, cuando estás en la vergüenza, cuando estás en la pena, cuando estás en un implante distractor. Entonces, ¿no sería divertido y ligero y no te brindaría mayor facilidad no tener estos implantes? Esos implantes que no te están funcionando, esos implantes que no te están dando una vida de gozo o una vida de facilidad. Al contrario, te están dando una vida muy incómoda te están generando mucho estrés, te están generando mucha densidad, mucha enfermedad, muchas situaciones a tu cuerpo. Entonces, todas estas reacciones de alguna forma están influyendo en tu cuerpo, en tus relaciones, en tu forma de disfrutar la vida o tu forma de sobrevivir en la vida. ¿Por qué? porque están estas situaciones que se prenden en automático. Ahora, esto de alguna forma también se ha repasado en la psicología y se ha repasado en programación neurolingüística y se ha repasado en Access. El tema de estas situaciones, estas energías, vamos a ponerle energías, que tienen un impulso en ti y tú reaccionas. Entonces, ¿qué tomaría para que tú destruyeras cada uno de esos botones que no te están funcionando? Hay ciertos botones que sí funcionan en tu vida. Hay ciertos botones que sí le sacas provecho cuando se activan. Pero hay ciertos botones que no. Entonces, ¿qué tomaría para que reconocieras aquellos botones que sí funcionan para tu vida y aquellos botones que no funcionan para tu vida? O no te están acercando o no te están permitiendo recibir aquello que has elegido. Entonces, ¡guau! Quiero hablarte un poquito más de cómo es que esto sucede o cómo es que esto se se incrusta en nuestra memoria o en nuestro ser o en nuestra energía de forma que esto se hace inconsciente. Que tú no piensas simplemente pues no sé qué hizo o qué dijo pero me enojé bastante y cuando estoy en el enojo en la ira exploto y no sé no sé por qué hice eso no sé por qué lo golpeé no sé por qué lo insulté no sé por qué dije esas palabras no sé por qué no sé por qué entonces te quedas así como que no sé por qué algo pasó algo me controló algo fuera de mí y hizo que yo hiciera y dijera cosas que nunca me hubiera pasado decirlas o hacerlas ajá entonces esos digamos ataques energéticos que se activan con presionando tus botones o tus implantes wow dices que no tienes control son de forma inconsciente y de alguna forma sí no hay conciencia en eso es algo que aprendiste algo que está fijo en ti y algo que se hace de forma inconsciente el odio el rencor la ira la culpa la vergüenza los celos etcétera etcétera muchos de ellos son algo que tú aprendiste y viste constantemente repetidamente y asumiste que así deberías de funcionar y asumiste que así debería de ser te voy a poner un ejemplo bueno dos ejemplos podría poner un chingo de ejemplos pero no me voy a ponerlos el primer ejemplo es el de un ejercicio que hizo pablot el perro de pablot pablot tenía un perro con el que empezaba a hacer prácticas y no era el perro firulais no era el perro del chiste de firulais de que es la última vez que te digo cómo se hace firulais tú sabes de qué chiste estoy hablando así que ríete no, no es ese no es ese firulais no es ese firulais es otro perro bueno el perro de pablot lo empezó a usar para hacer unos 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 experimentos entre esos experimentos pablot reconocía que cada que él le iba y le llevaba comida al perro el perro movía la cola y babeaba entonces cada que le iba y le dejaba comida el perro babeaba y movía la cola me gusta eso de movía la cola qué tal si yo llego y alguien mueve la cola y no lo he reconocido bueno volviendo al tema el caso es de que pablot reconoció que cada que llevaba comida el perro el perro movía la cola y babeaba entonces dijo qué va a suceder si cada que yo le llevo comida y toco la campana entonces hizo pablot eso es interesante y quiero hacer el ejercicio permítanme déjame traigo la campana porque va a ser divertido listo ya traje la campana bueno imagínense la escena donde pablot le va a llevar de comer al perro pueden imaginarse cualquier es más hagan el experimento si tienen perros de cualquier tipo ya sea de raza animal o de raza humana ok este si tienen perros hagan el ejercicio llévenle de comer y vean cómo se pone contento y mueve la cola y se acababa entonces cada que le lleven de comer pablot lo que hacía es llevaba la comida y veía el perro que babeaba y movía la cola y hacía le tocaba la campana entonces otra vez iba y le llevaba de comer y observaba que movía la cola y que babeaba y luego pablot lo hacía le tocaba la campana entonces estuvo haciendo esto por varias varias ocasiones muchas veces hasta que hizo este esta asociación asoció sonido comida mover cola y babear asoció todo con tocar la campana entonces pablot ya no llevaba comida solamente llevó caminaba hacia donde estaba el perro el perro pues veía que no había comida y no pasaba nada pero pablot cuando estaba con su perro y tocaba la campana el perro empezaba a mover la cola y a babear dijo que raro y esto este descubrimiento que tú puedes estar asociando ciertos comportamientos a un sonido o a una palabra o algo que tú observes se va asociando se asocia el sonido con este acontecimiento hay un impulso y hay una reacción otro ejemplo era el que hacía con las palomas colocaban a una paloma en una jaula de palomas así que ustedes si tienen una paloma como decía José por ser intentar ser gavilán fui paloma bueno no de esas palomas de las que hacen currucucu un animal paloma un animal paloma lo meten en esta caula y le ponen un botón y la paloma pues estaba curioseando curioseando y de repente le da un picotazo al botón digamos que está un botón y le pica el botón al azul pum y cuando le pica el botón azul cae una una semilla de maíz y la paloma wow se la come la semilla de maíz entonces dijo wow entonces otra vez volvió a picar le volvió a picar y salió otra vez otra semilla de maíz y se la vuelve a comer entonces empieza a picar y empiezan a caer las semillas de maíz y come entonces había asociado la paloma no tienen que ser animales o personas bueno si es un animal no solamente aplica para animales también aplica para personas bueno asoció la paloma que cada que pica ese botón sale comida entonces la paloma picaba y salía comida pero los que estaban haciendo el experimento hicieron un cambio dijeron ahora que la paloma pique tres veces y hasta que pique tres veces va a salir el maíz entonces la paloma picó y no salió nada volteó checó volvió a picar no salió nada volteó checó no salió nada volvió a picar y en la tercera picada salió el maíz y comió entonces volvió a picar una no salió nada dos no salió nada tres ya salió y comió entonces la paloma por asociación tenía este saber de que si picaba tres veces salía maíz entonces uno dos tres y comía uno dos tres y comía uno dos tres y comía bueno entonces de alguna forma asoció tres picotazos comida entonces así se forman los implantes así se forman estos procesos inconscientes así se forman esta forma de actuar en automático si yo hago esto voy a obtener esto wow entonces no solamente no solamente aquello de lo que te alimenta lo puedes asociar también aquello que te lastima o lastima a otros cuando tú ves constantemente algo también lo asocias entonces si tus papás tenían estas discusiones entonces tú asociabas porque veías muchas veces que si tu papá gritaba o se molestaba tu mamá se dejaba controlar entonces asociabas que el enojo genera control que el enojo genera sumisión que el enojo genera que las otras personas te hagan caso interesante ¿no? bueno todo eso lo asociaste y por eso inconscientemente buscas que cuando te enojas las demás personas te hagan caso y no me creas chécate la psicología chécate tus implantes chécate qué es lo que hace o que hagan alguien más para que tú te enojes y eso no es ni bueno ni malo solamente reconoce que tú estás reaccionando entonces serías como este control que cada que alguien le pique va a conseguir algo de ti y es curioso porque hay ciertas mujeres no digo que todas pero cuando les dicen locas reaccionan cuando les dicen prostitutas reaccionan cuando les dicen gordas reaccionan entonces qué implantes o qué has asociado que genera una reacción que tú no controlas lo interesante de esto es que son energías que tú no controlas que se activan en automático otro ejemplo si no me creen lo pueden checar se cuenta hay un documental que a los soldados de Estados Unidos en hace varios años atrás no sé si era en la primera guerra mundial o en la segunda guerra mundial pero el tema es de que descubrieron que los soldados cuando los mandaban a la guerra les daban su rifle su fusil y ellos tenían que disparar y apuntar y fuego volver a cargar apuntar y fuego volver a cargar apuntar y fuego volver a cargar apuntar eso era lo que tenían que hacer los soldados pero se dieron cuenta que en el momento de estar en la guerra o en batalla los soldados no querían matar los soldados no querían herir a nadie entonces fingían que estaban disparando y como fingían hacían cargaban y como que hacía mucho ruido hacían como que disparaban y volvían a cargar y hacían como que disparaban volvían a cargar y hacían como disparaban volvían a cargar y hacían como que disparaban imagínate si lleva 100 soldados y de 100 soldados 90 no disparan y nada más 10 disparan no era productivo eso entonces empezaron a revisar que podían hacer para que los soldados dispararan y no usaran su mente no usaran de no quiero lastimar no quiero hacer daño no quiero pero no que podemos ser o hacer para que ellos disparen siempre entonces en los entrenamientos que les estaban dando a los soldados les ponían estas figuritas que se levantan y ellos disparan se levanta la figurita y dispara se levanta la figurita y disparan entonces estaban haciendo estímulo reacción estímulo reacción estímulo reacción estímulo reacción y les ponían por eso a veces también les ponen estas estas personas que son una mujer con un niño una mujer embarazada una mujer embarazada o con un niño y a ellos no le dispara entonces condicionan si ves a una mujer no le dispara si ves a un niño no dispara si ves a otro diferente dispara entonces estaban estímulo reacción estímulo reacción estímulo reacción ellos sabían que si entrenaban esto estímulo reacción estímulo reacción la mente ya es lo haría en automático solamente tenían que presentar el estímulo para que el soldado disparara entonces lo hacía tantas veces lo hacía tantas veces tantas veces tantas veces que se fue implantando y ya se hacía en automático entonces la productividad aumentó de 100 soldados 90 o 98 disparaban en automático entonces ¿por qué les cuento todo esto? lo interesante es reconocer y ser conscientes de que estamos haciendo en automático y que estamos haciendo reaccionando y esto que hacemos en reacción que no nos mantiene en la acción en la conciencia en decir me dijeron esto que puedo hacer me dijeron tonta me dijeron gorda me dijeron loca que es esto ¿qué es lo que no me mantiene en la conciencia? ¿qué es lo que no me mantiene recibiendo la información? ¿qué es lo que no me mantiene reconociendo cuál es la verdad aquí? es ah ok estás eligiendo que yo me enoje ah qué curioso que estés intentando que yo me enoje qué curioso que estés intentando que yo me haga que me sienta mal qué curioso que estés intentando que yo sienta culpa o qué curioso que yo estoy intentando tener miedo qué curioso que yo estoy intentando con esto que pienso con esto que me digo o con esto que me dicen que tenga miedo o que tenga culpa o que tenga pena pero si te das cuenta es muy diferente una reacción a estar en la conciencia y tomar una elección bueno esta es una probadita de lo que va a venir en la clase es una pequeña probadita de lo que vas a encontrar en la clase ahora pregunta ¿cómo sería mi vida si identificara los puntos o los implantes o estas energías que activan cosas que no me están funcionando como la ira el coraje los celos el miedo imagínate ¿cómo sería tu vida sin miedo? imagínate ¿cómo sería tu vida sin culpa? sin culpa y no te estuvieras juzgando wow entonces ¿cómo sería tu vida? ¿cómo cambiaría tu vida? si estos implantes estas energías que te mantienen reaccionando ya no estuvieran en tu espacio en tu universo en tu vida en tus formas de ser o hacer las cosas bueno si crees que esto puede contribuir a tu vida si crees que esto es algo que haría cambiar tu vida de formas que nunca antes pensaste que si siempre has buscado como eliminar el miedo como eliminar la duda como eliminar el dejar todo para después para el último como todo eso que te mantiene en la barrera y en el límite ¿qué tal si es hora y momento de saltar más allá de tus límites más allá de tus bloqueos más allá de tus implantes así que este domingo a las 10 de la mañana es cuando tendremos la clase de salta y tiene un costo de 49 dólares o 980 pesos mexicanos así que si estás interesado en recibir esta clase estar presente en esta clase nomás quiero ver la fecha exacta la fecha exacta es el 16 domingo 16 lo puse el domingo porque no haya pretextos de que estoy trabajando o de que estoy haciendo otra cosa domingo 16 a las 10 de la mañana para si estás en otro país si estás en España si estás en Europa si estás en otros donde hay diferencias de 5 horas de diferencia entre México y tu país también no hay pretexto puedes elegir esta clase entonces por mi parte ha sido todo y espero ser una gran contribución en tu vida bye